Estamos online, los sobrevivientes de Survivors arrancando un mes, este mes número seis del dos mil veintiuno, la verdad es que se nos está yendo rapidísimo otra vez este año, vamos a la mitad, parece mentira, en serio. Los sobrevivientes de Survivors, señoras, señores, tenemos programa de deportes padrísimo, a ustedes les encanta este programa, por eso, por eso tenemos ya seguido a nuestro querido Gabo, pero rápidamente, mi compañero, el señor Leo del Arte, ¿cómo estás, Leo? Muy contento, muy feliz, porque gané, por primera vez en la historia, una apuesta en el fútbol mexicano, oye, y con quién no gané, oye, por eso estamos muy contentos, vamos a platicar de eso. Casi, casi, casi es primera vez en la vida, ¿no? Prácticamente, pues, veintitantos años, veintitrés años, es primera vez en la vida de muchos, todos los que tengan de veintitrés para abajo, es la primera vez. Señoras, señores, el señor Gabo, el Gergi, todavía está rojo, desvelado, cansado, ¿qué celebraste, mi hermano? ¿Qué onda? No, ya quisiera yo haber celebrado, mi querido Mario y mi querido Leo, estuve en un evento de fútbol aquí en Cancún, un torneo internacional donde vinieron varios europeos, varios de Sudamérica, más, mucho argentino, entonces estuvimos, este, narrando, y estuvimos grabando, y como en Cancún no hay calor, pues, no me quedé mucho. Claro, digo, no te ves nada rojo, no es un bronceado. No, y si es nuestro por acá, ahí va mi bronceadito, caray. No manches, oye, pero, ¿a fuerzas cuando estás ahí te hacen usar camisa? O sea, ¿no puedes ir así como de camiseta así de tirantitos, o no sé, algo? No, no, ya quisiera yo ir con, aunque sea un sport, pero no, no, este, ni una deportiva, ni nada, tengo que ir, ya sea con una camisa tipo polo, o camisa de botones. Hombre, ¿a cuánto estuvieron el día de hoy en temperatura? Estuvimos a 32. No, mentira, no, 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 hoy estuvimos a 29, y ayer sí estuvimos a 32, ayer sí estaba el calor, pero al menos hoy hubo vientecito, entonces, la compensó. Pero aún así estuvimos... Oye, sí, digo, no es lo mismo 30, aquí, aquí, ya hemos llegado a 32, la semana pasada llegamos, bueno, antepasada, y estos días ya hemos andado cerca, mi querido Oliva, hemos andado ahí por los 28, 29, nada más que sí se siente calor, no sé si tengan que ver la brisa del mar, no sé qué tengan que ver la altura, por supuesto, aquí estamos muchísimo más altos, pero en Cancún sí se siente pegador el calorcito. Oye, producción que te ponga ahí una sombrilla, algo, ¿no? O sea, por favor. Le exigí, le exigí bastante, le exigí, mínimo me dieron un carrito de golpe, entonces no tuve que dar, no tuve que andar caminando sobre los 18 hoyos, eso fue lo bueno. Ah, bueno, ah, bueno, qué bueno, mi querido Gabo, bueno, ahí está, muy bien. Me parece perfecto, señoras, señores, Leo se muere, se muere por decir, ganó el Cruz Azul y... No, 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 me muero por eso, me muero porque iba a decir, bueno, pues ya viene la hora de la paga, ¿no? Oye, ¿aceptan bitcoins? Sí, venga, venga, de aquí a 10 años no importa, el tiempo pasa corriendo, está como el que compró creo que mil dólares en bitcoins, sí, es virtual, es virtual. Y ahorita se ganó creo que 50 o 60 mil dólares, una cosa así, o un millón de dólares, o sea. ¿A poco? Es buen negocio, sí, te lo juro. Bueno, a largo plazo. Invertió en bitcoins y se le convirtieron en un millón de dólares. Ajá, invirtió hace 10 años cuando recién iniciaba esto, o sea, muchos se metieron a esto del bitcoin, la moneda digital y demás, el coin tal cual, y pues este cuate creo que le invirtió 500 dólares, una cosa así, lo fue manejando, él lo dejó y lo dejó 10 años después, sube sus fotos a Facebook, a Instagram y demás, aquí estuvieran y ya sabes, yate, champán, disfrutando de lo que le... Más publicidad también, ¿no? También, también un poquito de publicidad, ahí va, pero bueno, ahí está, hay que invertirle, digo, no pasa nada. Sí. Muy bien, muy bien, pues esos mis cruzusalinos, cruzazulinos. Cruzazuleño. Ok, suena el borde. Oye, qué bueno, la verdad que mira, ustedes saben que yo no tengo así equipo como el Gabo, como Leo, pero qué bueno que ganó Cruz Azul, ¿no? Sí. La verdad, sí, se lo merecían, yo, bueno, mi mamá es, este, mi mamá y mi hermano le van al Cruz Azul, y a mí me dio felicidad, estuve viendo con ellos el partido de aquí en la casa, y me dio, así, gritaron, celebraron, entonces, ver esa alegría en afición cruzazulina, a mí como que me dio mucho gusto. Mientras no sea en América, todo está bien. De plano, de plano tanto así, bueno, pero sí, la verdad es que estuve viendo yo las imágenes, tú lo comentaste la semana pasada, mi querido Gabo, pues si no ganaba iba a ser otra vez lo mismo, ¿no? Los memes de la maldición, y bueno, pobres cuates, ¿no? Rompieron el récord, ya van para 24 años, pero fue completamente lo contrario, ahora es un equipo que, bueno, ya lo logró, ya rompieron con esa racha, ¿no? De la brujería, de, del llegar a la final, pero nada más quedarse siempre en segundo lugar, y la verdad es que sí se lo tenían muy merecidos. Ahora hay que demostrar, ¿no? La próxima temporada, pues tienes que volver a ganar, ¿no? Claro, tienen que, que salir con gara la siguiente temporada, ya demostraron esta temporada que tienen el equipo, que tienen el dinero, que tienen el director técnico también para poder, la siguiente temporada también salir campeones. Ahora, existe una, no quiero decir maldición, pero una complejidad en el fútbol mexicano, que porque usualmente, o solo son dos equipos los dicampeones, que uno de ellos es Pumas, cabe destacar primero, el primero, el primer dicampeón fue Pumas, y el segundo fue León, y, y es complicado para los equipos mexicanos ser bicampeones, o ganar el siguiente campeonato al, al que ya fueron campeones, por la semana corta de vacaciones que tienen. Ok. Entonces, por ejemplo, el que no clasificó a repechaje, ejemplo, también se dice, y no pasa nada, Pumas que no clasificó a repechaje. Pumas ya lleva dos meses de descanso, entonces los jugadores descansadísimos, ya relajados, ya vacacionaron, ya hicieron lo que quisieron hacer, y ahora ya están regresando a entrenar. Mientras ellos ya están regresando a entrenar para agarrar el ritmo para el siguiente torneo, Cruz Azul apenas está vacacionando, y creo que se van una semana nada más de vacaciones, dos semanas, al igual que Santos, y tienen que regresar a las actividades, porque la temporada de la Liga MX empieza en julio. Ok. El siguiente torneo, entonces, es por eso que los equipos les cuesta mucho, los que son campeones o los que llegan a fase final, les cuesta mucho volver a sobresalir el siguiente torneo, por la cuestión del cansancio, de la sobreexplotación a los jugadores, no tienen vacaciones, no descansan bien, y es un periodo corto en el que tienen que vacacionar y regresar a entrenar otra vez, mientras Pumas va a tener mes y medio, por decir un equipo, va a tener mes y medio para entrenar y prepararse, y ya descansó dos meses, y Cruz Azul va a tener una semana y media, dos semanas para descansar, y un mes para entrenar, entonces no tienen un descanso tal cual, después de estar en una final, y aparte de emociones, también el cansancio, y corrieron, y aparte que fue una final intensa. Sí, cómo no, cómo no, por supuesto. Muy intensa. Oye, y así de intensa estuvo el festejo, oye, aquí hubo dos, tres, dos, tres fanáticos que amanecieron en la calle, ¿no? Y bueno, muchas fotos que se mostraron en Facebook. Bueno, mira, yo la verdad, yo sí siento que casi toda la República Mexicana y algunos otros países que siguen la Liga MX se convirtieron en azul ese día, ¿no? Muchos decían, es que mi equipo no es el azul, pero de verdad creo que se lo merece, ¿no? Y es que mi equipo no es el azul, pero ya, por favor, que acabe la maldición. Y como bien lo mencionaste, fue un partido, sí, que dominó, predominó el Santos durante gran parte del partido, creo que fue un 80%, un 70% que dominó en la cancha. O sea, regresan del medio tiempo como motivados los del Cruz Azul, empiezan a dar un contraataque, empiezan a ir hacia adelante, no estar tan rezagados, empiezan a dar, hacen cambios, ¿no? Creo que por ahí metieron dos, tres cambios, que reforzaron el mensaje, como lo decían en los comentarios, el mensaje era no ir para atrás, sino ir para adelante, porque metían y metían delanteros. Entonces, el juego de media cancha, se arriba, estaba presidente del Cruz Azul. Fue bueno, me gustó, porque no se dieron por vencido, aunque, ya sabes, después que fue la noticia el día siguiente, no tuvo que haber sido gol, porque era fuera de lugar. Miquel Gabo, tú como especialista en este tema, ¿qué dices? ¿Fue fuera de lugar o no es cierto? Porque sí, eso fue muy mencionado. No, 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 no es fuera de lugar. Y ahí va, y voy a explicar el porqué, porque igual, este, mucha gente me dijo, oye, yo no es fuera de lugar, ¿qué pasa? ¿No es qué? Y les digo, no, no es fuera de lugar. Y simple y sencillamente por eso, este, si no mal recuerdo, desde la asistencia, no me acuerdo si fue Yoshimar Yotun, que, ah, no, sí, fue Yoshimar Yotun, me acuerdo. Entonces, Yoshimar da un pase filtrado y el pase va de esta forma. Ajá, va cruzando el campo. Y estaban dos jugadores de cruz azul. Estaba, no recuerdo quién es el que estaba un poquito más adelantado y el Cabecita Rodríguez por detrás. Hay una regla, independientemente en ese momento de si estaban los defensas o no, hay una regla que si el balón hubiera ido más recto o el pase hubiera ido de atrás hacia adelante, por decirlo de esta forma, si es fuera de lugar. Pero el pase fue curviado y si el jugador que estaba adelantado de Cabecita Rodríguez hubiera tocado el balón, sí hubiera sido fuera de lugar. Pero justamente, no sé si Cabecita le echa el grito al otro jugador o le dicen, no, la toques, déjamela, yo la termino. Si ese jugador lo hubiera tocado, fuera de lugar, clarísimo y sin problemas. Pero al dejarla pasar y quedarse parado sin tocar el balón, sin hacer ningún movimiento y sin estorbar, porque si hubiera estorbado algún defensa de Santos, sí hubiera marcado el fuera de lugar. Más, si hubiera marcado más el estorbo a la jugada, más que fuera de lugar, pero influye al final de cuentas, porque el de Santos pudo haber alcanzado el balón y empiezan las teorías ahí. Entonces, es por eso que no es fuera de lugar. Es básicamente por la transición que hace el balón del pase que da Jotún al Cabecita Rodríguez. Es por eso que no es fuera de lugar. Pueden checar las reglas de la FIFA, de los árbitros, lo que quieran, y les van a decir eso. O sea, simplemente es el hecho de la transición del balón y el posicionamiento del jugador. La toca él, es fuera de lugar. Si la toca el Cabecita, no hay ningún fuera de lugar y no hubo problemas. Entonces, para mí no es fuera de lugar y pues ya, es válido. Para entender, Miguel, entonces esa regla, así hubiera habido cuatro jugadores adelantados. Si los cuatro no van para ellos, el balón no es fuera de lugar. El más atrasado, en ese caso, por ejemplo, si ponemos el ejemplo de cuatro jugadores, el que esté más atrasado, a pesar de que no hayan defensas de Santos, no pasa nada. Aunque otros estén adelantados. Exacto. O sea, si el balón, yo me refiero a la transición, porque el balón no fue recto. Si hubiera ido recto, si hubiera sido, o sea, lo voy a explicar un poco de perfil. Están los jugadores así. Este dedo de acá. Este dedo de Cabecita Rodríguez y este es el otro jugador. Entonces, el balón viene de esta forma y si hubiera ido recto, o sea, el balón no hubiera ido de esta forma, si es fuera de lugar, porque evidentemente el jugador fácilmente puede alcanzar el balón. Pero, al el Cabecita estar más retrasado, a pesar de que no está en línea con ningún defensa y está solo. Entonces, el Cabecita al estar solo y el balón a hacer, ese es el Cabecita. A ver, a ver, a ver, a ver. Perdón, mi hermano. El Cabecita era el de la derecha. No, no me lo cambies. Exacto. Sí, sí, sí. Yo tratando de dar aquí los ejércitos. Sí, sí, sí. Oye, disculpa, me traigo mi pizarrón, lo prometo. Oye, algo que está, si estoy explicando, está perfecto y creo que así lo dijeron los árbitros y demás, muchos, muchos medios de comunicación. Lo que decían y lo que peleaban es que el jugador que estaba delante del Cabecita siguió la jugada, aunque no tocó el balón, pero siguió la jugada y que eso tendría que haber sido fuera de lugar. Yo también estoy con el Gabo porque dicen, o sea, si lo toca, pues sí es fuera de lugar. Y si siguió la trayectoria del balón y fue por reacción o mera inercia de seguir corriendo, pues no es fuera de lugar, no lo tocó en ningún momento. Entonces, para mí es un gol válido, es un gol legal, ¿no? Y no le quieran manchar el campeonato al Cruz Azul, ¿no? La neta. Ya 23 años y todavía le quieren manchar el campeonato. Sí, se pasa de lanza, oye. No, no, bueno. No, pero ya sabes que luego todo el mundo es experto, ¿no? Experto en fútbol. Entonces, yo nada más veía ahí los comentarios en algunos grupos y nada más que el América ya la metió en la Cruz Azul y qué árbitro vendido y que entonces por eso están apoyando a la Cruz Azul para que, no, 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 que dices, bueno, sí, ya denle chance que gane. Aparte está ganando bien, ¿no? Exacto. Exactamente. Oye, pero bueno, esto fue la actividad en el fútbol mexicano, pero también nos fuimos la semana pasada con el tema, sí, también mexicano, también fútbol, pero femenil, estuvo la final, ¿qué pasó ahí? Que metimos en aprietos a mi querido Gabo con las, con las allá, este, jugadores de Tigres. ¿Tu novia ya no te, te dijo nada? No, sí me reclamó, lo peor de todo es que sí. No, no, ¿por qué? No hagan eso. Me dijo, ya no vuelves a salir con, ni con Maro, ni con los sobrevivientes. Oye, ¿no le dijiste? Está en la escaleta, mi amor, ¿qué hago? Sí, yo le dije, es puro guión, está todo ensayado, lo ensayé allí. Sí, ¿cuánto tiempo ensayamos esa parte? Sí, hombre. Y más para que yo no me pusiera nervioso, y al final de cuentas la actuación salió también, ¿eh? Claro. Por supuesto, por supuesto, pero sí lo entendí. Oye, las que. Exacto. Sí. Sí lo entendí. Un besito y ya. Ah, sí, sí, sí. Bueno, no muchos, porque igual estamos en pandemia, hay que cuidar. Ah, ok, perfecto. Pero, oye, sí, sí, sí. Las que no se pusieron nada nerviosas fueron las de Tigres, ¿verdad? Impresionante. Impresionante. Bueno, no, la verdad, les voy a hacer muy sincero a los dos. A mí no me sorprende que Tigres en la rama femenil haya ganado. Es un equipo que viene demostrando una consistencia, una constancia. Una constancia en ritmo, en triunfos y en ganas de jugar y tratar de destacar el nombre de la Liga MX Femenil que, a pesar de que con los años ha ido creciendo, pues, al menos ahorita está un poco plana, vamos a ponerlo de esa forma. Y es la, bueno, es el primer club bicampeón. Es su cuarto título que ganan en esta liga. Es la máxima campeona. Entonces, la verdad, yo sin duda, yo sin duda alguna tenía, seguro que Tigres, o las Tigres, más bien en este caso, iban a ganar. Yo, 7-4 el global, una goliza. Bueno, 2-1. 2-1 quedó la ida en el estadio de Chivas, que es donde juega también el Chivas Baronil. Y en Nuevo León, impresionantemente, son goles. O sea, yo no me voy a creer la llorizna de goles que hubo en ese partido. No, 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 no. Y aparte, ellas con técnica, yo vi los goles y la verdad es que, qué golazo sé. Muy bien el fútbol femenil, me quedó Marito. No sé si lo pudiste ver, pero el fútbol femenil prende pasiones y de verdad hace muy buen fútbol. Yo las felicito, un abrazo hasta allá, hasta Monterrey. Y qué buen club. Ya voy a hacer, si me preguntan a qué equipo de fútbol femenil le vas a México, a los Tigres. A los Tigres, sí, por supuesto, a las Tigreses. Por supuesto que a ellos les voy. No hay más. Ah, para recordarte que Pumas también tiene equipo femenil, ¿eh? Sí, yo lo sé, pero pues es que mira, bueno, se lo han ganado. Se lo han ganado Pulso, ¿no? Y además también las de Pumas no sé, bueno, no tengo hasta dónde llegaron. Pero le debe ser el mismo, ¿no? Le debe ser el mismo. Bueno, vamos a decir que es el segundo equipo. Vamos a decir que es el para que ya estemos contentos. En el fútbol femenil, ¿a quién le vas? Yo a Pumas, o sea, no. Pumas, exacto. No hay más, no hay más, no hay más. Y aunque fueran malas, ¿no? Pues de hecho no son malas. No, no, pero por eso digo, aunque fueran malas. Aunque fueran malas. Pero no, no lo son. No, la verdad no lo son. No tienen mal equipo. Les falta una buena dirección técnica porque me he dado cuenta que les falta quien las oriente en un buen camino, sí. Pero mal equipo no tienen. Les falta, sí, también. Porque si comparamos Tigres y comparamos Pumas, literalmente es así. Y yo creo que los equipos de la Liga MX Femenil, de momento Tigres es el top. O las Tigres más bien es el top. Entonces, de momento, yo le voy a seguir yendo a mis Pumas. Los pierdan, ganen. Oye, es que así debe ser. Y ahora va a ser el nuevo Cruz Azul. Bueno, digo, también le voy a dar los Pumas, pero ahora va a ser el nuevo Cruz Azul porque lleva 10 años sin ganar. O sea, hay que ser realistas. Es algo que eso no estaba en el guión. Eso no lo debiste haber dicho menos al aire porque ahora sí ya vamos a hacer la tremenda burla de la Liga MX. Los cuatro grandes, los únicos patitos que no han ganado somos nosotros. Exactamente. En ese caso. 10 años. Pero bueno, hay cosas que te levantan, ¿no? Como ser el primer bicampeón de la Liga MX. Bueno, de la Liga MX. En el 2002. Eso no me levanta. Pero no importa. O sea, finalmente ha tenido otros campeonatos, ¿no? Eso sí. Oye, por ahí estaba viendo que también van a jugar el campeón de campeones, ¿no? Sí. Así es. Entre León y Cruz Azul. Ok, perfecto. Este, para que nos quede más claro, ¿por qué León y por...? Bueno, Cruz Azul se entiende que es el nuevo campeón. Claro. ¿Y por qué León? ¿Es el anterior? Sí, sí, sí. León por ser campeón. En sí es en una temporada todo esto. La temporada de la Liga MX se divide en dos, que es el torneo apertura del año en el que estemos, y torneo clausura del año en el que estemos entrando. Así lo manejan. Podría ser al revés, pero bueno. Entonces, el torneo apertura de 2020 lo gana León, que es cuando le gana a Pumas en la final. Y el torneo clausura 2021 lo gana, bueno, evidentemente Cruz Azul es el campeón. Entonces, en este campeón de campeones se enfrentan Cruz Azul y León. Y justamente lo que te venía platicando al principio, no tienen descanso, porque ahora tienen que disputar un partido que justamente no me acordaba que disputaban. Entonces, sí, va a estar más pesado. ¿Es un solo partido? No, es ida y vuelta. ¿Ida y vuelta? Bueno. Ida y vuelta, me parece que quien cierra es Cruz Azul, por ser el último campeón. Entonces, va a ser la ida en Bajío y ya posteriormente va a ser en el Estadio Azteca. Ok. El nido del, pues es que ahora ya no sabes si decir del águila o de la máquina o hielo. Les voy a contar algo rápido. El coloso de Santa Úrsula, para no entrar en detalle. Yo puse un tuit, así rapidísimo les voy a contar. Puse un tuit que generó mucha polémica, pero yo lo puse por chistoso, por, por, por. Por gracioso. ¿No? Ok. Entonces, agarro y pongo. Este, el Estadio Azteca tiene nuevo nombre y apellido y es de Cruz Azul, América Invasor. Ya me llovió la afición americanista de forma impresionante. Yo algún día tenía pensado hacerme así viral y todo, pero no por ese tuit. Y aparte me quedó toda la raza americanista y no, 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 no. ¿Qué te dijeron? ¿Cuál fue el que más te causó risa o el que más te dolió de los comentarios? Doler ninguno, porque yo sabía que el propósito del tuit fue meramente cómico. Ok. Fue chistoso, o sea, en ningún momento, la verdad, nunca voy a pensar eso, nunca voy a pensar que, que el América es el invasor de la Azteca cuando ya dañísimos en ese estadio, ¿no? Y siendo local. Pues no, o sea, ninguno me ofendió, aunque varios saludos a mi mamá, por supuesto. Pero, pues ahí la dejamos, la verdad. Esto, sí me, sí me la mentaron un poquito, pero no pasó más. Dice, ninguno me ofendió, la única bronca es que estoy vetado, no puedo ir a México. No puedo ir a la Azteca tampoco, porque seguramente me, me van a ayudar, me va, me va a caer. Ok. Ok. Oye, le tengo que preguntar, Leo, entonces, ¿ya tienes equipo de fútbol? Tú, Leo. Siempre he tenido. Yo siempre he tenido. ¿Quién es? Los Pumas, desde que inicié en la universidad, ahí estoy, en los Pumas. Los Pumas de Luna es precisamente el equipo que más he seguido, y más he seguido en partidos que no son finales, porque muchas veces cabe destacar que yo no soy tan fan de estar viendo cada ocho días todos los partidos, y cómo van los partidos, y cómo, o sea, no. Me acostumbro a ver las finales o semifinales para saber cómo van ya al final, ¿no? Valga la redundancia. Pero con Pumas sí he visto partidos, aunque sean, pues no sean, no sean de temporada, no, juegos amistosos, o sea, sí he seguido más a los Pumas. Si tú te refieres al fútbol femenil, pues igual, vamos de la misma casa. Ahora, como segundos equipos, agarré en este fin de semana a Cruz Azul, y agarré a Tigres, ¿no? Así íbamos. Y así es como, pues puede que quede, pero nada que ver, no me peleo, soy amistoso, peace and love, yo no tengo problema con eso. Está bien. Ahí está. Está bien, vámonos con comentarios, Miquelito. Me imagino que hay comentarios, ¿no? Oye, sí, mira, fíjate, acá nos está saludando, Miquel, allá de España. Le mandamos un abrazo. ¿Cómo está? Mucho gusto. Miquelito. Fili le va al Barça, Fili le va al Barça. Le va al Barça. Oye, que ahorita vamos a hablar. Y es Barça para toda la vida, ¿no? Es de que, ay, pues es que ahora ganó el Real Madrid. No, 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 es Barça. Exacto. Oye, yo también le voy al Barcelona, ¿no? Acá a mi querido Gabo le va al Real, ahí están. Ahí está. Oye, algo que tú. Por algo me la puse hoy, ¿eh? Por algo me la puse hoy, ¿eh? Y ahorita nos va a decir por qué, pero también tenemos que hablar de la Copa, ¿no? Que fue entre el Manchester y el Chelsea, si no me equivoco. Así es, del Manchester City, Chelsea. De hecho, este fin de semana, curiosamente, este fin de semana se pintó de azul. Exactamente. Se pintó de azul y no estoy hablando de partidos políticos, para la gente que nos está viendo, no estábamos hablando de partidos políticos, hablando de fútbol. Mañana es el de partidos políticos. Mañana, no, pues ya, bueno, al menos aquí en Cancún y en Quintana Roo, ya entramos mañana a ver, entonces, ya. Mañana es el último día, ¿no? A ver, da política. Sí, mañana es el último. En toda la República. El último día. Ahorita nos dices por quién votas, por favor, Gabo, también. Supuesto que sí. Ah, ya lo tengo pena decirlo, yo sí lo digo, pero... Yo sé que tú eres morena, pero no importa. En ese tema, ¿mande? Yo sé que tú la vas a morena, y no importa cómo eres nuestro amigo. Al contrario, cara. Al contrario. Sí, pero no me gusta morena de momento. Ok. Ok, muy bien. No diré nada más. Ok. Sí, pues este fin de semana se pintó de azul, y pues Cruz Azul, evidentemente, como ya lo platicábamos antes, el Cruz Azul se convirtió campeón de la Liga MX después de 23 años, y el Chelsea le ganó al Manchester City en un partido que mucha gente dice que fue aburrido. Yo viéndolo, diría lo mismo, si fuera un aficionado o el típico que solo ve la final de Champions como si fuera también la final del Super Bowl y todo eso, yo hubiera dicho que es aburridísimo. Pero lo que la gente no ve es la parte técnica. Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, y Thomas Tuchel del Chelsea, ya se habían enfrentado antes. Thomas Tuchel dirigía al Borussia Dortmund en Alemania, y Pep Guardiola al Bayern, igual mismo en Alemania, y jugaba en el Clásico siempre. Entonces, eran entrenadores que ya conocían sus cuadros técnicos, cómo jugaban, cómo se movían, y luego posteriormente llega Tuchel y en la Premier League, mismo caso, sus equipos de la Premier y equipos de Inglaterra que ya se conocen, y ahora se enfrentan a una final de Champions League, entonces era la parte más emocionante, al menos a mi perspectiva, que eran dos entrenadores que ya se conocían de años atrás, y que iban a ver cómo iban a armar sus cuadros. Pep Guardiola salió igual que siempre, o sea, en la parte técnica, y Tuchel le dio el giro, le dio la sorpresa, y es por eso que el Chelsea se llevó el campeonato, lo gana 1-0 con un gol de Kai Havertz. Y a mí por eso me gustó el partido, porque fue un partido más técnico que cualquier otra cosa. Fue pura técnica, puro cuadro, pura estrategia, más que voy a llegar y ahora pelotazo, y ahora le llego, y presión, presión, presión. No, fue pura técnica, y eso es lo que, a mí en lo personal, es lo que más me gustó del partido, pero por eso la gente le aburrió mucho, a la gente le aburre lo técnico, quiere ver llegadas, 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 goles, 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 pero desafortunadamente personas dicen que fue aburrido, y personas opinan con la perspectiva que doy en este momento, que es un partido muy técnico. Que también se disfruta, y es muy válido, como lo dice mi querido Gabo, se disfruta cuando las personas tienen un partido, más que nada los jugadores dentro de la cancha demuestran lo que en verdad es el fútbol, se puede decir de alguna manera, ¿no? Un fútbol técnico, un fútbol limpio, un fútbol que, por jugadas, por técnicas, puede ser campeón, como en este caso se logró, ¿no? Y se pintó de azul. Pero, mi querido Gabo, ¿te acuerdas a quién le apostaste? Ya está, ya está. Es como, ¿de qué habla, no? Otros 200 pesos, oye. Ah, otros 200 también. Cálmate, Yasmín. ¿Cómo ves, mi Gabo? Ahora sí le fui a todo, dice, le fui a todo. No, pues de una vez, dime quién va a ganar de las elecciones del próximo domingo. Híjole. Mira, según nuestra querida Gala, ahí sí, lo que dijo, Gala Somerville es una amiga que es, voy a poner en contexto, es tanatóloga y es vidente, ¿no? O sea, lee el tarot y demás, pero ella dice que hay un antes y un después para Morena, antes del tema de acá que se cayó el metro en línea 12, y un después mucha gente dejó de confiar en Morena, entonces dice que aquí repunta el pan, va a repuntar el pan, y Morena va a perder, no el 100% de su poder, pero sí va a perder terreno, ¿no? Por decirlo, terreno en Uruguay. Entonces, no lo sé, mi querido Marito, yo no tengo, pero eso es política. Lo que venimos a hablar es de fútbol, y también por ahí, vi que había algo de la selección mexicana, hubo un partido amistoso. Así es. Fue el mismo sábado de Champions League, pero nadie se enteró, ¿por qué? Porque es tan amistoso que te voy a decir algo, el Tata Martino dijo, dijo en rueda de prensa, dijo, ¿de qué me va a servir este partido? ¿Para qué lo jugamos? Pero pues ya sabemos que la parte de la Federación Mexicana de Fútbol hace estos partidos, por el tema económico y de beneficio propio, por supuesto, se dice y no pasa nada, pero sí, México jugó contra Islandia, iba perdiendo la selección 1-0, la selección mexicana iba perdiendo 1-0 contra Islandia, remontan el partido con un Chucky Lozano que entró de cambio, empezando por allá, entró de cambio como al 59-61 aproximadamente, entra de cambio, y doblete del Chucky Lozano, y gracias al Chucky Lozano, es que México remonta a Islandia con un doblete, y gana el partido 2-1, y repito, un partido que el mismo Tata dijo que no servía de nada, que no servía de preparación para lo que viene, que es el Final Four, que son las eliminatorias para el Mundial que va a ser el próximo año en Qatar 2022, y bueno, ahí está, ese fue el resultado, 2-1, y lo ganó la selección mexicana. Oye, aparte Islandia, Islandia con todo respeto es muy malo, ¿no? Tuvieron su auge, tuvieron un tiempo, en donde si eran muy buenos, de la noche a la mañana, así como cualquier equipo, que de la nada suben a ser buenos, y con el mismo plantel. Como los africanos, ¿no? De repente que dices, qué bueno, qué bien juega Camerún, ¿no? Sí, 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 o sea, de un día para otro, ¿no? Es un equipo que sabes que normalmente, no da la talla, no clasifica, de un día para otro, creo que fue semifinalista, si no mal recuerdo, de una Euro, que fue la del año, bueno, no del año pasado, sino la anterior edición de la Euro, fueron semifinalistas, y uno se queda así, ¿de qué onda? Y la afición fue el famoso, la famosa celebración de la afición, que hacen como los aplausos hacia arriba, aplauden una y aplauden dos, y luego va más rápido, más rápido, más rápido, inició de la afición de Islandia, de hecho, entonces tuvieron su época buena, pero pues ya, evidentemente, es una selección, que como tú lo dijiste, Maro, no es una selección que gane mucho, o que se dice y no pasa nada, no es relevante, no es relevante en estos momentos, no es de talla mundial, o una selección que le pueda dar mucha competencia a México, por ejemplo. Claro. Ok. Está por encima el poderío mexicano, ¿no? Sobre ese fútbol, hablando del fútbol. Yo creo que sí, este, pues bien, yo, la verdad a mí, el Chucky Lozano, es uno de los jugadores que a mí, me gusta su sencillez, me gusta cómo juega, cómo se desenvuelve, le pone mucha potencia al, al, al frente, ¿no? del, del frente delantero, y aparte de todo, pues es muy buen jugador, muy dinámico, tiene potencia, el Chucky va haciendo bien las cosas, eso me gusta, qué bueno que lo, que lo lograron hacer la selección mexicana, digo, nadie se enteró hasta el resumen deportivo de la noche, pero, pero bueno, exacto, exactamente, oye, bueno, ahí está, y también te quería preguntar algo, este, hoy en la mañana se dio a conocer la noticia de que el equipo de Ron Ramón, en Necaxa, Los Rayos, tiene nuevos dueños, oye, qué onda con Eva Longoria y con este, Osil, creo que es así que se pronuncia su nombre, oye, Eva Longoria, Eva Longoria, qué onda aquí, es actriz, no Eva Longoria aquí, pues, es una, ay, había leído un día, a qué pertenecían estos, estos personajes, a qué pertenecían, como, por qué pensar en un club, ellos pertenecen como una sociedad o asociación, este, no quiero llamar como de managers, pero es algo por ese, por ese rumbo, y, es esta asociación, la que se vuelve inversionista, o es dueña, evidentemente, de una parte del Necaxa, entonces, este grupo de inversionistas, o esta asociación de inversionistas, en la que está, como dices, la actriz Eva Longoria, está Mesut Osil, hay un tenista también famoso, que está en esta asociación, también hay un beisbolista, muy famoso, y, pues ya se volvieron parte, del club Necaxa, al comprar, o al invertir, ya en esta parte, al ser ellos, también los mayores inversionistas, de esta asociación, de esta sociedad, pues también se vuelven parte, ya de la mesa directiva, del Necaxa. ¿Y es buena la inversión, con el Necaxa? Ay sí, esa es la pregunta, esa es la pregunta, vaya, puede ser, puede ser buena, puede, el Necaxa nunca ha sido, un equipo tan malo, te voy a decir algo, cuando, tan malo, nunca ha sido un equipo, tan malo, es, es la realidad, o sea, cuando, cuando recién ascendieron, otra vez, a la primera división, llegaron, si no me recuerdo, a cuartos de final, o a semifinal, y los eliminó el América, en esa etapa de liguilla, y, un equipo, que recién asciende, y te llega a las instancias, de liguilla, es de aplaudir, porque, algo, o sea, significa que algo, se está haciendo bien la directiva, los jugadores como están, etcétera, ¿no? Entonces, probablemente no sea una mala inversión, la que le vayan a meter al club Necaxa, al ser ya un equipo también histórico, y, que por supuesto, es de rondamón, y, y, y nunca, nunca se olvide esa parte, entonces, puede ser que, pueda venir algo bueno para Necaxa, yo quiero pensar que va a ser, eh, un plan a futuro, un plan a largo plazo, o van a tener sus metas a largo plazo, no creo que, la primera temporada, ya agarren, metan, metan, metan dinero, y, este, y vengan buenos fichajes, no creo que sea así la primera temporada, yo creo que va a ser igual un proceso de adaptación, y a mediano, o largo plazo, es que van a ya encontrar los resultados, que espero encuentren con, con el club, o los objetivos que tienen. Hay que ver el espíritu que le impriman también, ¿no? Sí, claro, es que, eso es lo más importante, si le quieres nada más por la lana, o también te interesa más allá del dinero. Claro, por supuesto, oye, para finalizar, amiga, voy a agarrar bien con broche de fútbol, ¿qué, qué pasa con eso, de que el Canelo va a comprar, este, las chivas, y todo este, un rollo. Rumores. No, 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 desafortunadamente, sucede un acto, o, o algo, parecido, bueno, parecido con lo que sucedió el Necaxa, y ya empieza el humo, empiezan los rumores, que ahora va a venir, este, no sé, Mayweather, y va a invertir en el Mazatlán, ¿no? No, por decirlo de esta forma. No, no, desafortunadamente, los medios, la mayoría de los, de los medios de comunicación, no quiero decir todos, pero sí muchos de ellos viven de, de vender este tipo de notas, a mí no, en lo personal, no me gusta vender humo, no soy una persona que diga, ay, este, porque Hugo Sánchez lo dijo, este, puede ser el nuevo director técnico del Madrid, porque le dijo a Florentino que está listo para dirigirlo. Claro. No, simplemente dile, oigan, Hugo Sánchez dijo esto, y puedes lanzar la pregunta, ¿te gustaría ver a Hugo Sánchez en el banquillo del Madrid, o dirigiendo al Real Madrid, ahorita que ya se fue Zidane? Entonces, en lugar de decir, ay, Hugo Sánchez va a llegar al Real Madrid, y los va a dedicar. Por lo próximo, claro. Así como hizo mi campeón al, al Puma, y la nada. Ok, bueno, pues ahí está, ahí está mi quiero marito, son puras noticias falsas, oye. Ahí está la aclaración, son puros rumores. Muy bien. Yo quería comentarles rapidísimo, Maro y Leo, porque tengo esta gorra, y es, así es cierto, cual en el ámbito futbolístico, es que mucho fútbol, ya va a acabar también, pero, este, en el ámbito futbolístico, hoy sale una noticia, que revoluciona, al mundo del madridismo, y es que, bueno, tras la salida de Zidane, que creo lo comentamos igual, la semana pasada, tras la salida de Zidane, el Real Madrid estaba buscando un nuevo técnico, y ya lo encontraron, y es Carlo Ancelotti, mismo director técnico, que era, vaya, era el entrenador, y el segundo entrenador era Zidane, en el 2014, 2013, 2014, de misma temporada, que Carlo Ancelotti, les da la tan ansiada décima Champions League, y la que se volvió, o sea, es que era esa Champions, que ya querían ganar, porque desde el 2002, sí, 2002, que fue el último campeonato de la Champions del Real Madrid, no ganaban, entonces regresa Carlo Ancelotti al Real Madrid, aparte de que ya anunciaron también, el nuevo fichaje, que es David Alaba, que viene del Manchester, digo, del Manchester, perdón, del Bayern Munich, y pues, para no solo decir Real Madrid, el Barcelona también ya hizo sus movimientos, Sergio El Kun Agüero, es este, también nuevo fichaje del, del Barcelona, asimismo, que lo es Eric García, ex jugador del Manchester City. Bueno, pues ya empiezan los fichajes, ¿no? O sea, buenos refuerzos para ti, Miquel Agabo, ¿cómo los ves dentro de los clubes? Ay, mi querido Leo, yo, yo soy una persona que siempre ha dicho, que uno regresa donde fue feliz, pero, Zidane, con Zidane no fue tanto el caso, esperamos con Ancelotti, si lo sea, y vamos a ver cómo salen las cosas, es un director técnico que a mí me gusta mucho, y es una, es un director técnico que ahí te va, dato curioso, él invierte mucho en talento de América, y cuando te digo América, no es ni Sudamérica, ni Centroamérica, ni Norteamérica, es todo América. Javi Rodríguez fue su protegido, cuando, cuando Ancelotti llegó al, al Real Madrid, Ancelotti trajo a James, Ancelotti se va al Bayern, y se lleva a James, posteriormente Ancelotti va al Napoli, y no se lleva a James, pero contrata al Chucky Lozano, él es quien lleva al Chucky Lozano al Napoli, si no es por Ancelotti, yo creo que el Chucky seguiría en el PSV, o en algún otro equipo, posiblemente Ancelotti se va al Everton, equipo de Inglaterra, y se lleva a James Rodríguez, no se lleva al Chucky, porque no le alcanza el dinero, porque Everton no es un equipo de tanto dinero, es de prestigio, y es de historia, sí, pero es un equipo de media tabla, entonces no cuenta con esos recursos, para traer a un jugador, que en su momento estaba caro, era caro para el equipo, y ahorita va al Real Madrid, no, yo, ahí te va, y ahí está. Yo creo que sí va, y empieza el humo, que ya leí, ya lo vi también en redes sociales, y se rumora, que no va a ser James esta ocasión, que es el Chucky Lozano, el que podría, entonces, es rumor, es rumor, sí, claro, y me gusta, aunque no soy fan de los rumores, como les dije hace rato, pero me gusta, porque nos mete hype a los mexicanos, y, y, por primera, y creo que es de las pocas veces las que, así como lo venía a diciembre, diciendo la semana pasada, que critican al Canelo, y critican al Checo Pérez, y critican a todo el mundo, a todos los mexicanos que, que sobresalten en, en el deporte, en el que estén practicando, yo creo que el Chucky Lozano, no va a ser un caso, si el Chucky Lozano llega al Real Madrid, yo creo que todos vamos a estar muy contentos, como mexicanos, pero va a ser el porcentaje que diga, ¿por qué no se fue al Barcelona? O al Atlético de Madrid, es que no, debiste haber hecho el salto al Real Madrid, debiste haber pasado por otro equipo, antes del Real Madrid, lo van a ver, pero, así como nos dio alegría, que Chicharito fuera al Manchester United, cuando salió de Chivas, así como nos dio gusto, ver al Chicharito en el Real Madrid, incluso, tengo amigos, que le van al Barcelona, que les daba gusto, que el Chicharito estuviera en el Real Madrid, incluso decían, que me anota el Chicharito, cara, esa mentalidad, si tengo un mexicano en el Barcelona, y digo, que gana mi Madrid, por supuesto, 2-1, 3-1, pero que ese uno, lo meta un mexicano, claro, por supuesto, muy bien, oye, ojalá y si sea el Chucky, ojalá y si sea mi querido Marito, o sea, ojalá y si sea el Chucky, porque se lo merece, y aparte es buen jugador, o sea, tiene todas las tablas para poder hacerlo, y además está en un club, como dice el Gabo, que tiene todo el presupuesto del mundo, para contratar a quien quiera, o sea, ese es otro punto, por favor, entonces, venga Chucky, yo también, ahí estará dividido mi corazón, cuando juegue contra el Barça. Muy bien, pues padrísimo, mi querido Gabo, descansa mi hermano, porque se viene, y muy pronto ya, los Juegos Olímpicos, y vas a tener mucha chamba, por todos lados. Mande, Mande, no te escuché muy bien, ni querido Maro. Vas a tener mucha chamba, digo, que descanses, descansa bien, porque se vienen los Juegos Olímpicos. Ah, sí, sí, sí. No, andamos, fueron tres días intensos, desde el domingo, parándome a las cinco de la mañana, yendo ahí, asoleándome, narrando, este, la voz la traigo algo destrozada, porque hoy, por ejemplo, fue una transmisión desde las nueve de la mañana, hasta las cinco de la tarde, y no paras, no paras de hablar, al final de cuentas, entonces, este, no, yo muy contento, la verdad, es una experiencia más, yo nunca había, yo no sabía que era el fútbol, ni sabía que existía el fútbol, pero les voy a decir algo, cuando ustedes vengan aquí a Cancún, los voy a llevar a jugar, porque de verdad es interesante, yo jamás, jamás había escuchado, combinación del fútbol, con el golf, o sea, algo totalmente extraño, yo lo veo, y no es extraño, y hoy lo practiqué, dije, ay, es fácil, ¿no? No, es nada fácil, un ridículo, o sea, hice el ridículo, qué bueno que yo no salí del aire, ni estaba concursando, porque de verdad hice el mero ridículo, o sea, está difícil, es un deporte más, un deporte nuevo, que al final de cuentas, siempre son bienvenidos todos los deportes, yo soy de esa mentalidad, por mí que sigan saliendo, deporte, un día que se juegue tenis, con una pelota de, de no sé, de golf, no sé, o sea, luego sacan así, deportes que parecen chistosos, pero tienen su grado de complejidad, y son interesantes, entonces, animarle a la gente, que siga investigando muchos deportes, hay muchos deportes, de verdad, aquí podemos hablarte de fútbol, podemos hablarte de béisbol, de básquetbol, básicamente, de los deportes más conocidos, pero hay más allá, entonces, hay que explotar todos los deportes, porque el deporte es bueno, y al final de cuentas, es bueno no solo para el mundo, sino para la salud, también de uno mismo. Por supuesto, por supuesto, hay que hacer deporte, muy bien, quiero grabar, me da gusto verte hermano. Oye, antes de irnos, tengo un comentario que me gusta, que lo quiero leer, que dice, el ID, el ID, Lu, que dice, Maro, no seas Lordeudor, por favor. No, 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 para nada, hay que pagar las deudas, hay que pagar las deudas, este, oye, el ID que me ayude, por favor, a hacer los contrarrecibos, con mucho gusto, con mucho cariño. Buenísimo, oye, pues con esta risa, así con esta energía, los dejamos a todos ustedes, Gabo, muchísimas gracias, gracias por haber estado nuevamente con nosotros, Miquel Marito, gracias, 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 gracias a ustedes que estuvieron con nosotros, esto fue los sobrevivientes de la radio, nos vemos mañana, mañana tenemos un programa muy interesante, sí, viene la veda política, pero, usted va a votar, mañana, platicaremos sobre la importancia del voto, tendremos invitados, muy buenos, Miquel Marito, podemos mencionarnos algunos, sí, claro, va a estar Juanito, el emblemático Juanito, que inclusive, pues gracias a que él participó, en algunas elecciones, cuando todavía había elecciones para delegados, aquí en la Ciudad de México, el famoso Juanito que conocemos, a Rafael Acosta, que andaba acá con su banda, de los colores verde, blanco y rojo, y que le dieron precisamente la delegación, y después se la quitaron, y de ahí viene el famoso término ya, adjetivo Juanito, pues va a estar mañana, ahora va para alcalde de Iztapalapa, y vamos a ver qué nos tiene que decir, precisamente para la gente, que quiera votar, la gente que vive en Iztapalapa, y vamos a tener también un candidato, mi querido Leo de Morelos, y vamos a tener un candidato, de aquí a la Ciudad de México, para diputado. Así son, dos diputados, la diputada de Morelos, que es lucha por los derechos de inclusión, así es como lo mencionan, entonces hay que nos planteen mañana, va a estar bueno, no se lo pierdan, y nosotros los dejamos, tengan buena noche, nos vemos chavos, adiós, bye bye, hasta el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!